Para esta súper receta con brócoli vamos a necesitar uno de 400 gramos y lo rollamos. Misiela, también vamos a necesitar los dos postizos de tu ex. Lo vas a partir al medio y le vas a sacar el nervio como si fuera un tratamiento de conducto. Después los picas muy chiquito. Ahora en un sartén bien caliente con un poquito de aceite pones una cebolla grande, medio pimiento morrón. Una vez que se cocinó le pones el ajo, sal y por último el brócoli. Condimentas con sal y cocinás dos minutos. Ahora le agregás lo que tu ex te rompió durante toda la relación y luego de los dos huevos, 50 gramos de queso parmesano y 100 gramos de queso crema. Misiela, obviamente de la marca Tremlay que además de ser los mejores lácteos están al alcance de tu bolsillo. Ahora pones toda esta preparación sobre una masa de tarta, le pones la tapa, le haces el repulgue, pincelas con huevo. Yo le hice estos dibujos con una cuchilla y por último le puse unas semillitas que tenía. Llevas a horno 180 grados hasta que se dore. Preparar el brócoli de esta forma hace la diferencia. Es como cuando le metías los cuernos a tu ex, tiene otro sabor, te va a encantar.